Muy buenas gente en el día de hoy les enseñaré a hacer mods de Friday Night Funkin, se lo tenía debido a este pana pero bueno empecemos. Para empezar necesitan tener descargado, editor de código, ebyspain, y zarchiver. A partir de aquí voy a usar mi voz así que preparen su 1.2.3. Bueno en el tutorial de hoy vendría siendo la parte 1 de esta parte, bueno aquí les dejo el archivo este, que vendría siendo parte de un archivo que tiene en la descripción para hacer su propio mod. Primero abrimos la aplicación en editor de código, verdad, esperemos a que cargue, yo por ejemplo tengo varias cosas aquí, prácticamente nos aparecerá el Sonic, verdad, importante no cambiar nada de lo que dice Sing Up Sonic y Sonic Down, verdad, esto es re importante. Ya que si lo cambia se le crasherá, en esta parte de aquí vendría siendo el nombre de su personaje que se lo pueden cambiar, donde dice Sonic Assets lo pueden cambiar por nombre de su personaje, en el icono le pueden poner el icono que ustedes quieran, verdad, y la barra de colores de icono depende de que color quieran, y la escala es para ser lo más grande o más pequeño. Bueno, después de eso, lo importante, vamos a Sonic Assets XML, verdad, en esta parte de aquí, en la parte de arriba nos dirá, prácticamente esta parte le ponen el mismo nombre que le pusieron a su personaje. En esta parte de PNG el nombre Sonic Assets se lo pueden cambiar al nombre que ustedes quieran, ya que viene siendo una parte muy crucial, esta imagen que está aquí es para que, una plantilla para que ustedes creen su personaje. Importante de que no se salgan de las niñas, ahora vamos aquí al mod, que prácticamente en cualquier canción que tengan hecha, van a la parte donde diga jugador 1 o jugador 2 o player 1 o player 2, y le ponen el nombre de su personaje, como por ejemplo, el mío es Sonic Assets, verdad, después de eso le dan en guardar, y después de eso copian los assets del personaje y los pegan. En la parte de imágenes personajes pegan, son la imagen y el XML, y en la parte de personajes, verdad, pegan lo que vendrá siendo el JP, el Hosson, después de eso vendrán al Friendly Funky, y ahora sí pueden disfrutar de ese increíble modo. En el próximo video les explicaré cómo hacer su expansión, aunque yo creo que esta se me ha dado más tiempo, bueno, y así como quede el personaje en el resultado, ojalá que ya lo vio, que les haya gustado, así que aquí está, es como nos quedaría el moto, en lo del PNG, les voy a enseñar en esta parte, les voy a enseñar a, cómo usar el Ibi Space, la parte específica que venía haciendo de esta parte, primero vamos con la idl, con la idl, pero vamos a hacer cualquier muñequito, por ejemplo, yo voy a hacer esto, así, siempre y cuando nos acerde esta línea, más de esta línea no se puede, y aquí por ejemplo hacemos un muñequito así, tirado, así, pipipi, esto lo estoy haciendo rápido porque es el tutorial, y aquí hacemos como una copia de la parte del Sonic, y así, después de eso hacemos el personaje como estar aquí, hacemos así, hacemos así, 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 y aquí hacemos así como aquí, así pues, y aquí siempre tienen que crear una capa extra, después ocultan la otra, y volvamos al PNG, después de eso, vamos aquí al archivo, a este que se llama Sonic, le vamos a poner muñequito, porque si le pongo un acento, o un, o la bicha de la ñ, se va a bubiar, vamos a poner muñequito, lo abrimos en el editor de código otra vez, y prácticamente estaremos haciendo una cosa muy interesante, ya que como lo había contado anteriormente, no hay que cambiar absolutamente nada, de las partes estas, de Sonic Mobile, la nada más vamos a la parte de abajo, y buscamos Sonic Asset, y le ponemos, que no se llama Sonic Asset, sino un muñequito, y en el icono, como no tengo icono ahorita, le ponemos el de, de Daddy pues, y el color de la barra, le ponemos, cero, y lo ponemos de color rojo, ya, 250 es color rojo, y la escala, la vamos a poner de dos, esto se lo estoy diciendo yo a ustedes, para que, entiendan pues, después de eso, regresamos a los archivos, y vamos a imágenes, personajes, y vamos a la set de Sonic, que lo ponemos, como, un muñequito, ¿verdad? después ponemos el muñequito, vamos al archivo, y en la parte de aquí, nos van a decir que es Sonic Asset, y no, nosotros le ponemos, un muñequito, lo guardamos, y ahora vamos al personaje, y lo pegamos aquí, y al cual personaje le ponemos el mismo nombre, un muñequito, pero me acabo de dar cuenta, que yo siempre como soy tonto, en la parte de aquí, vamos a la data, back time, y vamos al de edificio, después de aquí, le ponemos en la parte de, jugador 1, y le ponemos, un muñequito, y en la parte de abajo, en el fondo, este es el Stage, que es el que ustedes quieran, que por ejemplo, para que ustedes puedan ver, aquí, bueno, el nivel Stage normal, ¿por qué? porque fue un gran error, ponerlo en el Stage, ya que el mod de Sans, tiene personajes, en la canción, pues en la parte de la canción, tiene varias cosas, que no se arreglar todavía, y no lo puedo meter, el personaje en el mod de Gradir, ya que lo estoy terminando de optimizar, así que bueno, si, la verdad, les prometo, prometito, que el mod si funciona, así que bueno, nos vemos hasta la próxima, y nos lo, lo veo con la otro, y nos vemos hasta la próxima, 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 Gracias.